¿Qué es la amenaza directa contra líderes populares, sindicales y campesinos? Específicamente el asesinato del compañero David Jiménez, líder popular, líder campesino del estado de Aragua, que fue asesinado producto de una lucha organizada de la comunidad en el municipio de Zamora, producto de una lucha en defensa de las tierras y los otros derechos constitucionales. Y ya sabemos que el enemigo, en ese caso especialmente los terratenientes, utilizan los sicarios para negar ese derecho constitucional, inclusive amenazar la vida de los luchadores populares, líderes, dirigentes, campesinos. Entonces pedimos justicia en el caso del compañero David Jiménez, solidaridad con su familia, solidaridad también con sus compañeros y compañeras de lucha, y una vez más la exigencia a las instituciones del estado venezolano de investigar y encontrar los culpables.